En la Universidad de Mérida nos dedicamos a la atención de personas con discapacidad intelectual de Mérida y Comarca y queremos estar muy presentes con motivo del Día Internacional de los Museos, con nuestro Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. Gran orgullo para todos los emeritenses. El pasado 28 de febrero, el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, en colaboración con la CAISA, puso en marcha el gran proyecto Miradas en Plenitud, cuyo objetivo es integrar a cuatro personas con discapacidad intelectual o diversidad funcional. Los quiero nombrar Inmaculada, Emilio, Luis Rafael y Laura, personas muy cultas en la historia de Mérida. Son los protagonistas de este ambicioso proyecto que se va a desarrollar en dos fases. En una primera fase es un periodo de formación de seis meses, con una metodología abierta y flexible, en la que nuestros chicos aprenden cuestiones del museo, dónde está cada pieza, en qué planta se encuentran y, sobre todo, conocer el alma que tiene este gran edificio. En la segunda fase, estas personas ya formadas pasarán a formar parte de la institución como trabajadores, acompañando a la Asociación de Voluntarios y a la Asociación de Amigos del Museo. En Plena Inclusión Mérida se abre un capítulo muy importante e histórico y se da el salto a la inclusión del colectivo al que represento y cuyo objetivo es la integración laboral de las personas con discapacidad intelectual. Quiero agradecer a su directora Trinidad Logales y a Pilar Caldera y, por supuesto, a la Caixa por hacernos partícipes de este gran reto, que seguro que será un gran triunfo. Muchas felicidades.